Y ya tiene, ya tiene, o sea, si te ve en la calle te reconoce ya. Ya me reconoce a estas alturas, ¿ah? Oye, oye, le subió la bilirubina, fíjate, pero no, no, finalmente se pudo presentar. Ha sido un éxito, pero de ventas increíble. Yo creo que además a esta altura puedo decirle que es mi amigo. Sí, pues íntimo. Mi amigo Juan Luis, quien de, yo creo que tuvo más, así, clasar una, una, una relación de amistad. Pero una conexión, la gente no sabe, pero hubieron una conexión tan potente que Juan Luis Guerra tomó a Karen por la mano y le firmó este disco, que es el disco Bachata Rosa, donde está Burbujas de Amor, entre otros grandes éxitos, que es uno de los discos más conocidos, evidentemente, y que lo catapultó como un líder del ritmo latinoamericano. Este disco es de la Manuela, de Marco, de la... Este disco es de un amigo mío, no un amigo mío, que me lo prestó. ¿Quién es? No, 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 no. Este es Derek, Derek Pundate. Este es Derek, un amigo Derek que me lo prestó. Y la verdad es que tal vez aquí debería decir para Derek, pero dice para Karen. Pero, ok, Derek te lo prestó, pero sin la firma de Juan Luis Guerra. Sí, sin la firma, conseguimos la firma ahí. Fue muy cariñoso. Para quienes sospechan y dicen, quiso poner su pez en la pecera de Karen, no es verdad, porque es un señor, es un caballero. No es verdad, porque Karen ya no tiene agua en la pecera. No, es un señor, es un caballero. Pero yo soy muy fanática y les grité todo en la cita. Pero tú estabas en la primera, segunda fila. Primera, segunda fila con Camichu. Tuvimos la posibilidad de estar ahí en el Movistar Arena. Escuchémoslo. ¿En serio? ¿Tenemos material? Sí. Ya, bueno. Tenemos para bailar, para disfrutar de sus éxitos, entrañable. Ahí está con ustedes nuestro querido Juan Luis Guerra. ¡Adelante! Él es Benito, ella es La Lolo, mis perritos. Bienvenidos a mi casa. ¡Oh, se rompió! Pero quiero contarles algo súper bonito. Estoy muy entusiasmada porque recibí una invitación maravillosa para ir a un tremendo recital de un artista que tiene 30 años de trayectoria imperdible con todos sus bailables en la fiesta, para los románticos también. Así es que acompáñenme al recital de Juan Luis Guerra. No me lo voy a perder. Ya, Lolo, venga, 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 venga. Vamos todos, vamos, vamos, vamos. Voy en camino al Movistar Arena a ver a Juan Luis Guerra. Feliz, con sol ahora. Don James, no sé qué pasó. Estaba lloviendo café en el campo y ahora ya salió el sol, pero feliz de ver a uno de mis artistas favoritos, Juan Luis Guerra, encontrarme con la bachata, encontrarme con el merengue y con todas las canciones que sabemos, conocemos y que hemos bailado. ¿A nadie le importa qué piensa usted? Será porque aquí no. Le dio fiebre, le dio, le dio. Por falta del amor cristiana. Llegamos por fin. Qué rico, qué alegría. Vamos a dejar aquí cerradito y vamos a empezar ya a vivir todo el ambiente de Juan Luis Guerra. Hola, chiquillas, ¿cómo están? ¿Vienen a ver a Juan Luis Guerra? Entretenido. Como tres, cuatro autos. Vamos llegando. En serio, ya, nos vemos adentro. Hola, ¿cómo están? Uy, la reina. Mira, ya tiene ahí, está coronada ya. ¿Ya lo tienes listo? Listo, listo, listo. ¿Qué esperas de hoy, a ver? Ay, lo máximo, me encanta. Eran las cinco en la mañana. Eso, eso es. Muy bien, muy bien. Oye, qué suerte, porque el otro día le subió la milirubina al Juan Luis Guerra, po. Sí, po, si eso dije yo también. Estábamos trabajando y no pudimos. Oye, llegaste con todo y te quedaste con los tres, po. Con todo, aquí tengo todo. Con las bebidas. Sí, bueno, lo estoy obligada a tomarlo a nosotros, po. Harto pipí. Mándale un saludo al José que está en el estudio. Oye, José, te amo, te amo. Yo lo sigo, lo sigo en Instagram, pero lo amo. Le tengo la guagua aquí, mira. Paseo mi guagua. Que te venga a ver. Sí, pues, José, por favor, ven a vernos, que no hace falta. Tú, 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 tú. Eso, no, bueno, te tomará. Chao, linda. Gracias por todo. Nos vemos, vamos, 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 vamos. La primera barrera ya la pasamos. Vamos a correr mejor. Parece que hace tiempo que no salí a terreno, ¿ah? Hacen notas. Vamos, ¿cómo estamos? Viene una bomba de guerra. ¿Lo vieron? Pasamos, querido. ¡Ay, el Leo Lucho! ¡El Leo Lucho! ¡Qué lindo! Ya llegamos, estamos con el Movistar ahí de fondo. Tiene que llegar la gente un ratito más. Oye, aquí empiezan las cosas entretenidas. Y es que la ciencia no funciona. ¿Cómo estamos, lindo? Colo Colino, muy bien. Muchas gracias. Mira, tenemos un regalo ya. Oye, ¿y que hoy día se venda todo, chiquillo? No, ojalá. No voy a aprovechar de comprar acá unos cintillos, ¿no? Esto, vos, dame unos, ¿un acá uno? ¿Ah? Acá, acá, acá. No, menina, muchas gracias. ¿Me lo va a regalar? Sí. Y un besito. Gracias. Gracias. Colo Riega. Colo Riega, muy bien. No, me diga, mira, ahí atrás hay su propio dibujo hecho con sus manitos. ¿Quieres ver a Juan Luis Hierra? Sí. Sí, ¿y lo conoces por qué? ¿Por tu papá? Por mi mamá, que le gusta mucho. ¿Y siempre pone la música a Juan Luis Hierra? Sí. ¿Qué canción? Bajar, la de las cinco de la mañana. Ah, son las cinco de la mañana. Eso, y la canta la mamá. ¿Y cómo la baila? Nada. Así es, eso, muy bien. Así que vamos a quitar arte y vamos a bailar. Muy bien. ¿Aprobamos? ¿Aprobamos? ¡Aprobamos! Muy bien, gracias. Venga, peladito, para la suerte. Venga, peladito, venga, 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 venga. Pesita, pesita, pesita. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo está la cosa, amigo? ¿Qué estás diciendo? Los invito a que vean en mucho gusto en la mañana. ¡Eso, muy bien! Estamos listos, lo logramos. Gorrito puesto, cintillo, todo acreditado. Vamos a estar en primera fila juntos, ustedes, disfrutando de Juan Luis Hierra. Así que acompáñenme. ¡Chavilla! ¡Ahí está Juan Luis Hierra! ¡Qué emoción! ¡Hola, chiquilla! ¡Hola, Juan Luis Hierra! ¡Sí, Juan! ¿Cómo estás? ¡Es igual de alto ya! ¡Nos subimos acá todos! ¡Vamos ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Qué lindo que vino los Jaime Leito para acá! ¡Vá a llover o no va a llover! No, porque yo soy más joven. Más joven, sí. Cualquiera. Sí, muchas gracias. Que les vaya bien. Nos vemos. ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Jualdiguerra, cualiguerra, cualiguerra! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Caren! 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 ¡Mándole salud al bebé! ¡Oye! ¡Acá está Juan Miguel! ¡Acá está Juan Miguel! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Daddy Yankee! ¡Las manitos de Daddy Yankee! ¡Oye chiquititas las manitos de Daddy Yankee! ¡Estos son los Backstreet Boys! ¡Me está igleseando Nick Carter! ¡Oh! ¡Kevin! ¡Brian! ¡Chayan! ¡Ay qué maravilla! ¡Acá están todos los Backstreet Boys! ¡Sí! ¡Ey! ¡G! ¡Qué lindo! ¡Juan Gabriel y su manito! ¡A ver! ¡Igual! ¡Ah! ¡Pareció! ¿No? ¡Chiquilla! ¡Las manos de Chayán! ¡Las manos de Chayán! ¡Oye! ¡Mansamano! ¡Sí! ¡Mansamano! ¿Cuánto calzará de mano? ¡Tremenda mano! ¡Te amo! ¡Te amo Chayán! ¡Lindo! Pero ahora nuestro corazón está con Juan Luis. ¡Que vitora! ¡Tienes mucho tempo! ¡Tienes mucho down! ¡Unaw! ¡Muña! ¡Estamos listos! ¡Miren por favor! ¡Pimera, reivindas! ¡Pimera, fina! ¡Qué lindes! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Ay! ¡Ya estamos a punto de empezar! ¿Sí daben a quién era parte? ¿Sabía? ¿Debería partir ahora o no? A las 9 ¿Estamos en la hora? ¡Estamos en la hora! ¡Estamos en la hora! ¡Ahí! ¡Fuejito! ¡La selfie! ¡Por fin! ¡Emoción! ¡Por fin! 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 ¡Si Hopefully! ¡Thomas! dedim ¡Biltergaary! ¡Hemos bananas! Gracias por ver el video.